Aquí vas a entender y aprender que en la vida nada es fácil ¡Suéltame! ¡No te vayas, mamá! ¡Mamá, no te vayas! ¡Mamá! ¿Puede ser? Juanito, apúrate, por favor, voy a llegar tarde al trabajo Ya, mamá, deja de apurarme tanto Y no me digas, Juanito, que oye su nombre Y trae las llaves del carro, que me voy a la U Y también necesito dinero, pero rápido Pero hijo, yo voy a llegar tarde al trabajo, tú no te puedes llevar el carro Eso no es mi problema, ándate en taxi, yo que sé Pero, dame las llaves del carro ¡Dame! Hazte un lado Pero, Juanito, no te puedes ir Pero, Juanito, tengo que llegar al trabajo, me voy a hacer tarde No te puedes ir así ¡Hijo, no te vayas! ¡Ay, Juanito, no te vayas! ¿La hora qué voy a hacer? Hasta que consiga un taxi, voy a llegar tarde al trabajo Y seguro hasta me descuentan el día de hoy ¡Ay, voy! Vecina, buenos días ¿Sabe que lo vi todo? ¿Perdón? Y eso estuvo muy mal Yo a usted no lo conozco ¿Y con qué derecho viene a hacerme esto a mí? Mucho gusto Ingeniero Andrés Barrera Perdona que me meta, pero... Lo que usted hizo estuvo mal A los hijos hay que corregirlos No hay que darles todo lo que ellos piden A pesar de tener las posibilidades para hacerlo Mire, arquitecto, ingeniero, lo que sea ¿Quién le viene a dar derecho a meterse en vida ajena? Yo sabré cómo educo a mi hijo Por favor Qué gente parachismosa Si bien, muchachos Esto es gozar de la vida Lo bueno es que mi madre me complace en todo lo que yo quiera Así es que hoy Piden lo que sea Que hoy yo invito ¿Seguro? Chicos, sirvan, sirvan Dale, dale Ay, mi amor Por eso te quiero tanto Eres tan generoso conmigo Ya sabes, rey Se lo paren Pero cuando sigamos bailando ¿Bailando? Ya ya, amigo Piden las manos Esa la si tiene loco Esa la si tiene plata Piden, piden las manos Piden, piden, piden Marlon, amigo Ya se acabó ¿Puedes sacar más? ¿Qué dicen, muchachos? ¿La seguimos o no? Sí, molo, da colita, ve Saca pepitos más Sí, saca más Qué salzo, ve ¿Seguro que quieren más? Sí, sí, sí Ah, vamos, estamos picados Además, da colita, ve Sí, qué Pero ya no tengo mi afectivo ¿Me acompañan al cajero para sacar más dinero? Claro, vamos No, vamos Vamos ¿Dónde, Javi? ¿Yo? ¡Sí! ¡Ya, ya, ya! ¡Mamá! 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 ¡Hijo! ¡Necesito más dinero! ¡No es suficiente lo que me das! Pero, hijo, yo te doy todo lo necesario. No entiendo en qué gastas tanto. ¡Mamá! Eso a ti no te importa. Tu obligación es darme dinero. Yo me veré en qué me lo gasto. Pero, hijo, no tengo dinero ahora. Tú me obligas a hacerlo. No, hijo, tú lo estás haciendo. No. Mira, ese dinero... Que no tienes, saco. Que no tienes. Ese dinero es para pagar el banco. Lo necesito. No te lo puedes tomar. Ya, mamá. No seas dramática. Tú me enseñaste a esto. Así es que... ¡Aguántate! ¡Por algo me trajiste a este mundo! No, hijo. Necesito para pagar el banco. ¿Entiendes? ¡Me voy! Hijo, no te vayas. ¡Ese hijo, no te vayas! ¡Hijo! ¡Espera! ¡No te vayas! ¡Por favor, espera! ¡Hijo, entienden! ¡Espera! 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 ¿Qué voy a hacer con este muchacho? ¿Y ahora qué voy a hacer? ¡Espera! 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 ¿Cómo le va, vecina? Muy buenas tardes. Otra vez usted. ¿Qué? ¿De verdad no entiende? Vecina... Permítame contarle y... Y mostrarle algo que fue muy triste para mí. Quizás... Eso le sirva como ejemplo. Y no cometa los mismos errores que yo cometí. Por favor. Solo quiero que me escuche y... Y que vea esto. ¿Puede ser? No. Mi hijo no. No. No, mi hijo no. ¡No! ¡Mamá! ¿Estás bien? ¿Te pasó algo? Tranquilo, hijo. Tuve una pesadilla. ¿Pero sí estás bien? Sí. Tranquilo, hijo. Ay, mamá. Qué bien. Pero, hijo. Cuéntame. ¿Cómo te va en la U? ¿Cuándo empiezas clase? Ay, mamá. Creo que empiezo el otro mes. Ah, pero... Ahora que estaba pasando por la calle... Vi unos zapatos Nike. Y... Que están a la moda. Y las quiero ahora. Ya veo. ¿Sabes, amor? Desde que eras muy pequeño... Te he comprado, te he consentido... En todo lo que tú has querido. Pero creo que he estado actuando muy mal. Pero esto se acabó. Las cosas van a empezar a cambiar. Qué tonterías dices, mamá. ¿Te volviste mal de la cabeza? De seguro la edad te está afectando. Ay, mamá. Yo se te dije que no veas esas películas. ¿Sabes? No son ningunas tonterías. Me ha tomado mucho tiempo el recapacitar. Pero sé que no es tarde. Las cosas van a cambiar a partir de hoy. Según... Según tú... ¿Qué piensas hacer? Ay, ¿sabes qué? Me estresas con tus... ¡Cállate! Ahora mismo vas a ir a tu dormitorio. Vas a hacer tu maleta. Porque nos vamos a un largo viaje. ¿Qué? ¿Un largo viaje? ¿Vamos a viajar? Yo sabía, mamá, que estabas bromeando. Ahora mismo empaco mis cosas. Sí. Ay, mamá. Muy bien. No sabes lo que te espera. Vamos, muchachos. Vamos, vamos. Que sí llegamos hasta el almuerzo. Vamos, vamos. Esta es así que me sirve. Sí, mamá. ые. Ahí es el cargo. Al parecer, la vecina por fin reaccionó Pero esto le va a servir Hijo, hemos llegado, ven, bájate Pero mamá, ¿qué es esto? Este lugar es bien raro Hijo, hemos llegado a tu nuevo trabajo ¿Pero qué vamos a hacer aquí? Aquí vas a entender y aprender que en la vida nada es fácil ¡Pero me mentiste, mamá! ¿Y quién es este, señor? Es quien te va a enseñar lo que hay que trabajar para lograrse todo en la vida ¡Eres una mentirosa! Adiós, hijo, cuídate ¿Pero dónde te vas, mamá? Tranquila, no te preocupes Todo va a estar bien ¡No, no te vayas, mamá! ¡Suélteme! ¡Suélteme! ¡No te vayas, mamá! ¡Llévame contigo! Quédate, quiero ver ¡Mamá, no te vayas! ¡Por favor, no me dejes aquí! ¡Suélteme! ¡No te vayas, mamá! ¡Ojo! ¡Mamá! ¡Mamá, no te vayas! ¡Mamá! ¡No te vayas, mamá! ¿Qué es lo que voy a hacer aquí? ¡Despídete de mamita! ¡Ahora sí ríete! ¡Mamá! Ya no hay mamá, no hay papá, aquí no hay nadie Aquí vas a aprender a trabajar ¿Por qué me dejas de aquí? Ya, silencio ¡Levántate! ¡Levántate, levántate! Aquí vas a tener tres reglas que cumplir La primera Te vas a levantar a las 4 de la mañana como todos los demás A las 6 estás desayunando La segunda Tendrás una tarea asignada Al igual que todos tus compañeros Y la trabajarás a cabalidad Este lugar está horrible, señor Y la tercera Hazme silencio Tú saldrás de aquí Cuando yo lo diga Está bien, señor ¿Quedó claro? ¡Ey! ¡Ten! Ese será tu uniforme desde el día de hoy Y por cierto Que ni se te ocurra escapar Porque te cuento que nadie ha podido sobrevivir Al tratar de salir de aquí Que la pases bien ¡Mama! 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 ¡Suscríbete!